buenos días buenas tardes buenas noches aquí llegando del trabajo mirando los comentarios hay un comentario de armando luna dice él hizo un cruce de hermanos de línea mel sims y el resultado de ahí le salieron de los chuecos y dice que se les pegan los párpados de los ojos imagino que al salir del cascarón o no salen o no sé bueno hay dos cosas ahí que necesitas checar en tus sementales no en los hermanos porque en sí te puedo decir que esos dos hermanos son portadores de una anomalía genética ya antes de que los cruces esos animales genéticamente ya traen esa variante mala en su información genética y quiero quiero decir una cosa que muchos no no lo dicen pero cuando se refiere información genética se refiere a un gen que determina cada parte del cuerpo ya sea el gen de una uña el gen del párpado o un cabello un solo cabello tiene un gen una pluma es un gen otra pluma es otro gen las vaquería cada vaquería cada vaquería es un gen las capitanas es un gen de cada pluma cada uña cada uña entonces esos animales ya traen esa carga errónea en su en su ADN y los dos no es uno entonces hay porque los dos te están dando el producto malo ellos no ellos no muestran ese carácter me imagino que no muestran este carácter visiblemente te lo muestran cuando los juntas y el producto es el que te sale mal entonces tienes que regresarte con el papá de esos dos hermanos o con la mamá de esos dos hermanos y lo más probable es que la mamá sea la que trae ese gen la mamá sea la mamá de ellos pero puedes puedes cruzarlos con otro animal no sé si tengas más descendencia de ellos o puedes la otra opción es buscar a meter la misma línea pero de alguien más que tenga la misma línea para que hagas un un cruzamiento en línea y ya de ahí puedas seguir trabajando pero mientras no te des cuenta cual es el animal cual de los dos es el que tiene ese gen no vas a ser el que tiene ese genio no vas a ser el que tiene ese genio no vas a poder hacer nada porque los hijos de ellos al cruzarlos a ellos adelante te va a salir te va a salir lo mismo lo mismo tecnicamente ahí te diste cuenta rápido que los animales genéticamente traen un defecto no lo muestran los papás de esos no lo muestran visiblemente pero lo traen escondido y te lo muestran al decir sacar los nietos de ellos en sus nietos lo muestran entonces pues si eso es lo que puedes hacer busca alguien más que tenga la misma línea que proceda del mismo de mail sims y pues mete la misma línea simplemente de otro criadero y te digo sacale independiente al gallo y sacale independiente a la gallina para que mires cual es la que te muestra el defecto y la que te muestra el defecto pues deséchala no te sirve para nada si es el gallo si es la gallina y si son los dos pues a empezar otra vez de nuevo y si te dan buenos animales nomás al cruzar mitad y mitad dijeras mail sims con hatch mail sims con cualquier otra línea y te dan bueno pues bueno es lo que puedes hacer sacar animales mitad y mitad porque con sanguinidad no la aguantan menos entre hermanos hermanos te muestran ese gen de volada pudieras 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 hacer el otro cruce que es en línea con ellos mismos que no cruces hermanos con hermanos cruces una hija con el gallo lo que te de de ahí va a ser su nieta su nieta con el gallo y lo que te de ahí te va a ser su nieta y puedes cruzar la bisnieta con el gallo otra vez y si en esos en esos tres efes no te muestran el defecto pues mejor hazlo así no cruces hermanos con hermanos porque ya tienes esa anomalía ahí y te la va a mostrar ahora te la muestra visiblemente porque dices que los dedos están chuecos y se les pegan los párpados eso es visible por adentro puedes tener otras anomalías no sé pulmones chicos malformación intestinal alguna deformación de molleja muchas cosas a lo mejor pulmones chicos un soplo en el corazón que no los miras pero están ahí y el más persistente pues es ese el visible ahí ocuparías hacer una biopsia a un animal y checarlo abiertamente ahora si que como quien dice a pecho abierto y checar los órganos que todos estén bien y a que no más sea ese defecto de los dedos entonces pero ya sería ya meterte más más a fondo so que pues en realidad simplemente con el hecho de que te salgan dedos chuecos y ya los párpados deformes pues ya para que quieres más para que quieres mirar más ya sería todo yo lo miro así si quieres calarle por el otro lado que te digo de hacer a padre e hija a nieta abuelo bisnieta bisabuelo y así y te da resultado hazlo y si te da resultado mitad y mitad con otra sangre y te salen buenos adelante puedes hacerlo bueno eso contestaría mi pregunta contestaría tu pregunta espero y te vaya bien espero y pues pues que haga que le eches ganas y hagas hagas lo que pues lo que tu conciencia te adictes y te digo yo nomás te puedo dar esos tres esos tres ejemplos pero ya por el lado de hermanos hermanos ya no te descartas opción bueno espero estés bien un saludo aquí estamos en el canal leyendo comentarios y bueno ¡Gracias!